Ganadores del 2015, categoría Infante. Tenemos a Robert Jesús Pérez Pastor y Aleska Fabiana Aparcana Loyola. ¡Bravo! Y nos van a dar con una bonita marimera como ganadores del festival anterior 2015. ¡Bravo, paleta! ¡Bravo, Robins! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bravo, Robins! ¡Bravo, Robins! ¡Bravo, Robins! ¡Bravo, Robins! ¡Bravo, Joaquin! ¡Bravo, Robins! ¡Bravo, Gabina! ¡Bravo, Robins! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!